Crónica matinal, nuestro móvil está allí en el Colegio Carbó, en el centro de la ciudad, con Julio Kloppenburg. Hola Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Efectivamente, deciré, muy buenos días, Colegio Nacional, Colegio Normal Alejandro Carbó, donde aparentemente la actividad va a ser normal. De hecho, estamos presenciando ya el ingreso de los alumnos, muchos de ellos vienen acompañados de sus padres como consecuencia del ingreso al primer año. Verán ustedes las imágenes, ya el grueso de los alumnos ha comenzado, precisamente el inicio. Me voy aproximando a algunos padres a ver si tienen alguna precisión respecto a si van a tener clases los chicos. Buen día caballero. Buen día señor, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, ¿qué le han dicho en el colegio? ¿Hay clases? El secundario según los profesores que vengan, y el primario el miércoles. El miércoles recién, es decir, ya les han dicho que no van a tener clases. Primario, lunes y martes no hay clases. Es decir, ¿será más fuerte el paro en el nivel inicial entonces? En el nivel primario, sí. Bien, muchísimas gracias. Le vamos a pedir, aquí hay gente de la escuela, buen día, ¿cómo le va? Buen día, soy la directora de la escuela. Encantado, mucho gusto. En primer término, ¿la actividad va a ser normal en la escuela? Un padre nos decía que el nivel inicial no tiene clases. Nivel primario, turno mañana, hace paro. Nivel, el turno tarde, el nivel primario, bueno, la mitad de los docentes se adhiere, la mitad no, son 12 docentes de grado, así que 6 docentes tienen clases, 6 no. Es decir, van a comenzar parcial, en el nivel inicial van a iniciar parcialmente. Nivel inicial tiene clases, nivel primario estoy diciendo, ¿sí? Y nivel secundario ustedes están ingresando, están ingresando los profesores, y veremos cuántos profesores están. Bien, pero... Nivel superior, hay cursillo de ingreso. Bien, nos decían algunos padres que los chicos que forman parte del cuadro de la bandera habían sido convocados para el acto. Sí, 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 están ingresando los chicos, así que daremos inicio al ciclo de lectivo. Bien, muchas gracias, muy amable. Muy bien, hasta luego. Bueno, la palabra de la directora de la escuela Carbó, habrán escuchado ustedes entonces que va a ser más fuerte, aparentemente, el paro en lo que hace al nivel primario, donde los docentes parecen ser a la mañana que hacen paro de manera total. No así en el turno tarde, donde ya han comentado que la mitad de los docentes se adhieren al paro y los otros no. Por eso, directamente, a los chicos les han dicho que vuelvan el próximo miércoles para el comienzo de clases. Nos vamos a quedar con esta imagen. La familia que se ha quedado con guardapolvos, con guardapolvos impecables, señora. ¿Qué va a ser? No sabíamos, esto era una incertidumbre, no sabíamos qué iba a pasar aquí en Córdoba. Sabemos que esto es a nivel nacional, pero no sabíamos qué pasaba aquí. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa el miércoles, si todo se normaliza. Ojalá que así sea. Bueno, qué lindo guardapolvos, nuevo, ¿no? ¿Flamante? Gracias. ¿Te quedaste con las ganas? Sí. Bueno, se queda con las ganas. Van a comenzar las clases el próximo miércoles. Volvemos a Estudios en Instantes con otros temas.